Paso firme llevo causa La venganza tiene cara Y se refleja en la mía Soy verdugo, soy azote Mi venganza lleva nombre Viene escrito en cada bala Llevo un cuerno recortado Una down de respaldo Y una con super comando Plaza fuerte no sea nombre Ni quedar bien con patrones Pisa fuerte mi venganza Despierta la furia en mí Hoy no me importa morir Le subí un frío al fusil Arrodillate ante mí Es el beso de la muerte Saboreado del boquete Tenerte cuarenta y siete Tengo el ritmo de mis balas La danza el compás de mi descarga Mi última coreografía Mi concierto de la muerte Orquestado por un R Baila mi señora santa Traigo Dios y traigo el diablo Uno perdona mis actos Y el otro avala el pecado Fuera las caretas falsas La sonrisa se me agranda Desde el rostro de mi plomo Despierta la furia en mí Hoy no me importa morir Le subí un tiro al fusil Arrodillate ante mí Es el beso de la muerte Saboreado del boquete Tenerte cuarenta y siete Cuando empezamos a temerle a la muerte Es cuando realmente comenzamos A apreciar la vida Seré como la muerte Abrupta y certera Seré como una bala Rápido y mortal Seré como una granada Que espera el momento preciso Para explotar Yo soy dueño del tiempo Yo decido cuando atacar